Personalmente, a mí lo que me mueve es buscar un futuro mejor para toda la sociedad. Porque pienso que no hay que vender tu vida, sino que pienso que es mucho mejor hacer algo que tenga sentido. La historia es una pasión y no hay que verlo. Para detectar un problema en el planeta, que hemos vivido en primera persona y hemos experimentado, y tener que hacer algo. El mundo se hacía, y se hacía, y se hacía, y se hacía. El mundo se hacía, y se hacía, y se hacía. Es importante no perder el foco, la razón por la cual hacemos las cosas y las que nos mueve desde nuestro interior. Yo creo que además tenemos que dejar un legado cada uno, entonces hay que ser fiel a los propuestos que uno tiene y se mueve por ello. Tu corazón o lo que sale de ti, esa voz interna, es la que te va a guiar y la que te va a decir aquello que es lo que tienes que hacer con amor al final. Eso es lo que yo creo que uno debe hacer y tú debes hacer. Te diría que lo hagas y simplemente con hacerlo eso ya te irá llevando por el camino que tienes que seguir. Lo que nos mueve, lo que nos mueve. Somos 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 lo que nos mueve. Gracias por ver el video.